La festividad del Corpus Buenos días. En la festividad del Corpus, Corpus Christi se llamaba antiguamente, ahora le ponen un título más rimbombante, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Ya aquí en el título este, en este título se refleja el texto que se leerá en casi todas las parroquias, porque es el texto que consta actualmente en el Evangelio de Juan. Os lo voy a leer según la traducción de la Biblia de Jerusalén. Discutían entre sí los judíos. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. No os dice nada. ¿No habéis saltado de la silla? ¿O del banco? Si fueras judíos. Bueno, la que se abría el malo aquí. Pero ¿con quién está hablando Jesús? ¿Con nosotros hoy? ¿O con los judíos con quienes está intentando aclararlos? ¿Qué es el pan de la vida? Así debería empezar el texto de hoy. Yo soy el pan, el pan vivo, el que ha bajado del cielo. Esto lo dicen los judíos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Ahí es donde los judíos se ponen a discutir con él. Se pusieron a discutir los judíos entre ellos, diciendo ¿Cómo puede éste darnos su carne a comer? Pues ahora faltaba otra cosa. Ahora ya no habrá nada de comer su carne, sino de beber su sangre. Esto para un judío es inaudito, intolerable. Porque la sangre es la vida. No se puede beber la vida. Entonces, ¿cómo es que aparece este texto en el Evangelio de Juan? Y así lo hemos ido transmitiendo unos a otros. Por casualidad, en el Códice de Beza he encontrado el original de este duplicado. Porque están los dos. En el Códice de Beza está este pasaje que os he leído de la Biblia de Jerusalén. Y a continuación dice En verdad, en verdad os digo, si no tomáis el cuerpo del Hijo del Hombre como el pan de la vida, no tenéis vida en él. Aquí no se habla para nada de la sangre. Tal como envió el Padre que vive, también yo vivo gracias al Padre. Y el que me toma, también este vive gracias a mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma con avidez este pan, vivirá para siempre. Esta discusión tuvo lugar, como dice a continuación, en la Sinagoga de Kofarnaú. ¿Qué ha ocurrido? Que alguien muy listo, es muy primitivo, porque esta interpolación se encuentra ya en el Códice de Beza. Están los dos. El que habla de la sangre y el que habla solamente de comer la carne. Empiezan de la misma manera. Os voy a leer, uno a uno, el pasaje que yo considero original. Y el que han interpolado poniendo al principio. En verdad, en verdad os digo. En verdad, en verdad os digo. Si no tomáis el cuerpo del Hijo del Hombre, si no tomáis la carne del Hijo del Hombre, como el pan de la vida, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en él. No tenéis en vosotros mismos la vida. El que me toma, el que come con avidez su carne, y bebe su sangre, ahí no está, también este vive gracias a mí, tiene vida eterna. El que coma con avidez este pan, el que coma con avidez mi carne, y bebe mi sangre, vivirá para siempre, está en mí y en él. Es una copia, un duplicado. Un duplicado que, al añadirse, ha echado fuera el texto original. En Beza se conservan los dos, por suerte, el único manuscrito donde se conserva esto. En todos los otros manuscritos, se habla de comer mi carne, y de beber mi sangre. Esto es posible, en la Eucaristía cristiana, donde no se toman las cosas al pie de la letra. Pero para un judío, beber la sangre del hombre, y que Jesús les invite, a beber su propia sangre, es verdaderamente, un escándalo. Bien, así se escribe la historia. Buenos días. Buenos días.